Música Estamos en el café de diario 55 en este lunes inicio de semana nos place, nos complace recibir en este escenario a un gran amigo, no solamente de esta casa, un amigo de nosotros, es comunicador, político, dirigente de la fuerza del pueblo, además proclamado ya como candidato a senador por la provincia de Santiago, Demóstenes Martínez está con nosotros a quien saludamos, damos buenos días. Gracias, gracias Frank, Lenin, buenos días a ustedes y a la legión de seguidores que tiene este espacio en toda la República Dominicana. ¿Apresuró la proclamación lo que se ha estado viendo en el ambiente en los últimos meses, esto de las alianzas que se han estado concretando entre tres partidos, Demóstenes? No, la proclamación nuestra no estuvo vinculada con el tema de las alianzas porque ya había sido una definición del partido de presentar una candidatura en esta provincia como en otras muchas provincias del país. Yo diría que fue una grata coincidencia que al mismo tiempo se anunciara un conjunto de acuerdos que han sido iniciados entre tres partidos mayoritarios, entre el partido número 2, el 3 y el 4 en la boleta electoral, me estoy refiriendo, que es con la alianza Rescate RD, más otras organizaciones políticas que tienen cada uno de esos partidos por separado, que también se suman a una gran alianza opositora para las próximas elecciones. Esto, muchas personas a veces dicen, bueno, ya se consultaron algunos acuerdos en esa dirección, pero siempre yo recuerdo que para el tema municipal, esta alianza política tiene hasta el día 20 de noviembre para presentar los acuerdos ante la Junta Central Electoral. que lo que se ha hecho es anunciar ya una cantidad de municipios importantes en los cuales ya hemos llegado a acuerdo, pero que todavía sobre la mesa pudieran estar otros en toda la geografía nacional. Lo mismo pasa con las senadurías, que se anunciaron solamente tres senadurías solamente para mandar el mensaje de que también a nivel senatorial nos pondremos de acuerdo. Para los senadores tenemos como plazo el 20 de febrero del año próximo para depositar los acuerdos senatoriales ante la Junta Central Electoral. Es decir, que ese es un diálogo que queda también permanente y abierto para la concertación entre los partidos políticos que formamos la alianza Rescate RD. ¿Podemos verlo como una lectura de que podemos negociar en base a cualquier otra cosa menos con esto? Bueno, si se quiere cada partido tienen candidatos banderas que lo han anunciado innegociables y eso se respetará. La alianza no será una coalición, porque la coalición es que es la totalidad de todos los puestos entran en negociación. Lo de nosotros es una alianza parcial donde cada quien en diferentes lugares podrá llevar sus candidaturas propias. Hasta el momento creo que eres el único candidato a la senaduría oficial, porque el partido de gobierno no tiene todavía un candidato oficial. El único que ha sido proclamado creo que ha sido tú en Santiago. Sí, por lo que he visto hasta el momento es así. La única candidatura oficial que hay en la provincia de Santiago es la nuestra. Estamos aprovechándola para avanzar mientras los otros calientan el brazo y por eso hemos estado haciendo unos recorridos muy intensos en toda la provincia de Santiago. Se proclama porque eres el único en Santiago. Sí, exacto. Fue una decisión de la dirección política de nuestro partido que donde quiera que tuviéramos candidaturas únicas, entonces procediéramos a proclamarlas. Ya, para que con más certeza puedan salir a la calle y especialmente si no están sujetas a ser variada su proclamación, su candidatura por un proceso de acuerdo. Hay otro partido de la alianza de rescate RD que tiene un único candidato, pero todavía no ha sido proclamado, al menos que se sepa. Se dice en Santiago que se está buscando que se logre también un acuerdo, porque los acuerdos que anunció la alianza, ninguno corresponde a las grandes ciudades, provincias y municipios. Se dice que aquí en Santiago se está buscando una alianza para apoyar a Demóstenes como candidato senatorial y apoyar al candidato del PLD como candidato a la alcaldía. ¿Tú tienes información de eso? Bueno, la información es lo que siempre has rodado, ¿verdad? En todos los corrillos políticos de que esa pudiera ser una forma de alianza y yo voy a los diferentes lugares y la gente me menciona en torno a esa misma inquietud que tú me planteas, Leni. Y la verdad es que todavía políticamente el tema de Santiago no ha sido puesto sobre la mesa. Número uno. Lo segundo es que lo que los partidos han pactado es llegar a acuerdos en base al mismo nivel. Por ejemplo, no es posible, según los parámetros generales de los acuerdos, llegar a un acuerdo de un municipio por una senaduría, sino de un municipio por otro municipio y luego un senador por otro senador. Entonces, habría que esperar ese tema. La gente en el caso de Santiago lo vinculan automáticamente, la senaduría con la alcaldía, pero la verdad es que, aunque yo no formo parte de la comisión de alianza de nuestro partido, y no puedo formar parte porque soy parte interesada como candidato, ¿verdad? Pero tengo entendido que todavía el tema de Santiago no ha sido puesto sobre la mesa de conversaciones. Pero eso no sería complejo. Es decir, se puede negociar otra plaza senatorial en otra provincia y otro municipio en otra provincia. O sea, que el hecho de que aquí se haga así, eso se puede trasladar a otra provincia igual, en el que se le conceda al PLD la plaza senatorial en otra provincia y a la fuerza del pueblo la plaza a la municipalidad. Me imagino que sí, que todo eso sería posible. Hay que verlo dentro de un espectro general. No podemos aislar a Santiago del resto de la geografía nacional, porque ¿cuáles serían las compensaciones en otro lugar? Miren, un síndico, un alcalde, siempre tenemos la costumbre de llamarle síndico por la tradición, pero un alcalde de un municipio grande como Santiago no es igual a un alcalde de un municipio pequeño. A diferencia de los senadores, un senador del Gran Santo Domingo o un senador de Santiago del Distrito Nacional tiene el mismo peso que un senador de pedernales, me refiero a pedernales por provincias pequeñas o algunas provincias de la línea menor. Aunque el barrilito no es igual. Pero el barrilito no es igual, pero la carga tampoco es igual. Esa propuesta, dice que está hasta noviembre para concretarse una alianza. Municipal. Municipal. ¿En lo senatorial entonces? Está hasta febrero. Hasta febrero. Sí, para lo senatorial. ¿Cuál es la posibilidad? Porque como no se reservó, ninguno de los dos partidos se reservaron, ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo se han reservado, las plazas de Santiago, ¿cuál sería el método para poder lograr una alianza de ese tipo? En el caso que se produjera. Sí. Yo quiero entenderlo. Les reitero, no están sobre la mesa, pero le hablaría ahora como abogado. Exacto. Le hablaría en términos legales lo que procedería en casos como el que tú me planteas, Lenin, y tiene que ver con que ya hay unos derechos adquiridos de las personas que ya se inscribieron en los partidos políticos para optar por una nominación a un puesto de elección popular. Los partidos habilitaron un espacio para que los candidatos se inscribieran. Y la Junta Central Electoral dio plazos previo a la apertura de la pre-campaña, que fue el primer domingo de julio. Entonces dio un plazo de unos días antes de ese 3 de julio para que los partidos fueran depositar ante la Junta Central Electoral dos tipos de reservas. Una reserva interna y una reserva para alianza. Entonces, si Santiago, por ejemplo, no fue depositada para alianza, entonces no puede ser luego pactada en un acuerdo con otros partidos políticos. Aunque renunciase... Esa es la única excepción. Ya. Si los que están optando renunciaran y nos quedamos entonces en desierto, la candidatura, entonces sí se puede pactar. O sea que tiene que ser cualquier negociación que se haga, tiene que ser tomando en cuenta a los compañeros que están participando en esos procesos. ¿Cómo se dice? Lo mismo pudiera ocurrir del PLD para acá. Si ya ellos habilitaron, porque me estoy refiriendo en términos generales a lo que dice la ley. Si ya hay un precandidato o varios precandidatos, alguna posición, y ellos quieren cederla, también a nosotros, tendrían que renunciar a la posibilidad de ser candidato las personas que ya legalmente están inscritas. Tomando en cuenta, Demóstenes, las mediciones que se han hecho, y aunque no ha decidido aún si se va a repostular como candidato a senador, los números que hasta ahora muestra Eduardo Estrella son muy convincentes, por encima de cualquier otro competidor. ¿Tú entiendes de que sería posible, yendo separados los partidos políticos, poder derrotar al oficialista? Bueno, en principio nosotros estamos preparados, es para ir separados. O sea, cuando hemos aceptado esta nominación de la senaduría por Santiago, es consciente de que iríamos solo. Si se produce algún tipo de alianza de acuerdo, bueno, es un plus adicional que pudiera reforzar un triunfo de nuestro partido. En lo que nosotros observamos, no digamos en el caso de la senaduría del PRM, es que sí el ingeniero Eduardo Estrella fijó una posición de no participación en el proceso electoral venidero. No podría cambiarla. Pudiera cambiarla, pero hasta que no la cambie, no la ha cambiado. Entonces, serían hacer análisis sobre supuestos. Entonces, vamos a esperar que ellos tomen la decisión de cuál sería el candidato o la candidata que van a presentar. Lo que para nosotros es más importante es lo que estamos observando en la calle. Como les decía, nosotros hemos estado en los barrios, en los municipios de la provincia de Santiago, y lo que estamos observando es otra cosa en el caso de Santiago, es que no hay una conexión, no hay un agradecimiento a nivel popular en la provincia de Santiago con las actuales autoridades. Y observamos un camino mucho más despejado, más abierto para el trabajo que estamos haciendo de intentar representar a esta provincia. Ni con todas las inversiones que se están haciendo en estos momentos. Focalizada, Fran, la inversión, usted tiene una inversión en un monoriel y tiene una inversión en un metro. Ahora, los alados, ¿qué? Con los alados, con el monoriel y el metro, ¿qué pasa con los demás sectores y los municipios aledaños? ¿Qué pasa con ellos? No están impactados por esa obra. A diferencia de los gobiernos del PLD, esta garra barrio por barrio, y se le construyó una escuela, se le afaltaron todas sus calles, se mejoraron las condiciones de vida de barrio por barrio. Este gobierno no está metido en los barrios. Este gobierno se ha alejado de las soluciones focalizadas que tienen numerosos sectores. Yo estaba ayer en las charcas. Las charcas le afaltó un 60% de las charcas. La afaltó Leonel Fernández. Y el otro 30% debe quedar como un 10% porque los barrios crecen. Debe quedar como un 10% nada más por afaltar. El otro 30% lo afaltó Danilo. Una escuela quedó en construcción en cerca de un 70%. Hace tres años que esa comunidad está demandando la terminación de su escuela y no se la concluye este gobierno. ¿Por qué razón la charca va a votar por el PRM? No ha hecho nada en las charcas. Y en Bellavista. Leonel Fernández asfaltó la calle Proyecto, el hoyo de Bellavista, todo el barrio de Bellavista completo. La Yaguita de Pastor nunca había conocido lo que era asfalto. Leonel Fernández asfaltó la Yaguita de Pastor completa, incluyendo los callejones. Se construyó la escuela, el tanque del agua. Se solucionó el tema de la electricidad, que también tenía problemas de baja en esos barrios. ¿Qué ha hecho el gobierno del PRM en un barrio como este? Bueno, sabemos que una de las estaciones del metro, del telefónico, saldría desde este punto. Pero en términos de impactar a los barrios, absolutamente nada. Y si tenemos como compensación en contra del gobierno, es que en esos mismos barrios, en cada municipio de Santiago y de toda la República Dominicana, el gobierno dominicano ya le tienen los huevos a 10 pesos, le tienen los plátanos a entre 30 y 35 pesos. Yo hice un levantamiento personal en el día de ayer. Oye, eso bajó con los de Haití, ya eso está bajando. No, todavía tenemos el problema serio en relación. Yo le estoy hablando de datos de ayer todavía en los barrios. Yo no sé en el mercado, porque los colmados en los barrios compran el mercado, seguro un poquito más barato para revender. Pero la gente no va de elegido, no se va al mercado del hospedaje ya que a comprar los plátanos. Pero, porque le sale mucho más caro entonces el transporte, lo compra en el colmado que está cercano. Pero también aumentó el pollo, también aumentó el arroz, también aumentó la papa, también aumentó la yuca en esta semana. Y no es que yo lo digo, fue el Banco Central que dijo también que el mes de agosto fue el peor mes para los dominicanos, para los pobres. Fue el mes en que la inflación mayor se disparó, dijo el propio Banco Central que pertenece al gobierno. Entonces no hay forma de que los barrios en Santiago ni en ninguna parte del país estén contentos con este gobierno. Vamos a ver, una pregunta, pero antes vamos a... Vamos a lo primero, lo primero. Sí, café está primero en cualquier pregunta. Yo creo que después de este café yo estaré mejor preparado para la pregunta que le di. Sí, gracias, señora. Gracias por darnos, y brindarnos el café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres presentaciones, su herní Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Demóstenes, si ciertamente eso es como señalas, de que en Santiago la gente se siente abandonada por el PRM, ¿cómo es que las autoridades, el presidente de la República y el senador por Santiago aparecen con niveles tan altos de aceptación en las mediciones que nosotros hemos tenido a la mano? ¿Cómo se explica eso? 11 encuestas tiene contratada el gobierno dominicano para presentar una semanal con una narrativa de que están bien. ¿Qué cuestionaba Luis Abinader del gobierno pasado? La brutal inversión que hacía en publicidad. Se le quedaron cortos, el pueblo lo sabe, que se le quedaron cortos, que son 8 mil y 9 mil millones de pesos en publicidad que está gastando y en firmas encuestadoras. De la firma encuestadora no la cuestionan ninguno. Usan una ficha técnica para dar determinados resultados. Entonces, lo que se está sintiendo en verdad es otra cosa. Es como decir que no hay apagones. Pero ustedes tienen mediciones. Sí, por supuesto. Porque a nosotros también nos han llegado de gente, de encuestadores, que en Santiago se les ha acusado de peledeístas. Y siguen esas encuestas dando a Eduardo Estrella con muy alto nivel de aceptación y de intención del voto, igual que al presidente. Yo le invito a que lo consulten en los barrios. Ustedes hacen, ahora que tienen varios programas, consulten en los barrios y pregunten en los barrios y la gente cómo está el pueblo en los barrios. O sea, tenemos unas autoridades que dicen que aquí no hay apagones. Entonces, no lo van a solucionar. Los apagones que hay no lo van a solucionar porque dicen que en Santiago y en el país o en la zona norte, dice el funcionario principal, dice que la luz no se va. El presidente dice lo contrario. Vamos a ver. Dice el ministro, el director de ProConsumidor, que aquí se come mejor que en Nueva York, que en New Jersey, que en la Florida, que en Boston. Entonces, si aquí se come mejor y vemos la gente dando la vuelta por Guatemala y por México miles de kilómetros para poder cruzar una frontera, para tratar de comer, entonces dicen esta gente que aquí se come mejor. Comentario odioso. Entonces, no van a solucionar esos problemas. Y así en cada uno de los temas que nosotros podemos ver. Hemos avanzado en educación, dice el ministro. Y los libros tienen serios problemas. Y en Santiago no se terminaron ninguna de las 29 escuelas que yo he venido aquí a este programa a decir que quedaron entre un 60 y un 80 por ciento. A ninguna se le ha puesto la mano en la provincia de Santiago. Dijeron que iban a traer furgones para compensar la falta de espacio físico. Una medida odiosa, pero ni siquiera eso. Hay muchas escuelas que todavía dan clase en los patios, que dan clase, que no tienen el almuerzo escolar, que no tienen todos los maestros todavía. Un desastre en la educación. Pero ellos dicen que estamos bien. Y la retórica, la narrativa mediática también dice que estamos bien. Pero vayamos, vayamos a los barrios para que ustedes vean el verdadero sentimiento que hay en la población con este gobierno. Tú tienes mediciones estadísticas de los barrios. Porque todos los partidos dicen más o menos lo mismo. Demósten, esa es la realidad. Tú sabes que nosotros aquí conversamos toda la semana con gente de todos los partidos. Y el argumentario de los tres o cuatro principales partidos es el mismo argumentario. De que la gente está de su lado. De que la gente valora lo que están haciendo o lo que hicieron. Entonces, para uno partir de un principio necesita algo más que la percepción. Claro, y no una voz parcializada como puede ser la mía, que soy de la fuerza del pueblo, o una voz parcializada de los demás. Por eso es que yo le estoy invitando a ustedes, vayan a los barrios. Tú tienes mediciones del mercado electoral. Sí, de Santiago, por ejemplo. Pero hace ya unos tres meses antes de nosotros presentarnos. Y la verdad es que el PRM está muy mal en Santiago. ¿Y cómo te posicionan a ti? No, hace apenas tres meses. Yo tengo unos 15 días que me he lanzado como candidato. Y tuve un mes y medio, dos meses en consultas en relación a este tema. Pero si te lanzaste es porque lo que viste era halagüeño. Claro, claro. Porque lo que vemos halagüeño. Porque estábamos presentando prácticamente un empate tripartito. En el caso exclusivo de Santiago. ¿Tripartito? Sí, en el caso exclusivo de Santiago. Esa fue la medición que hizo la encuesta a CISA. En relación, porque ninguna encuesta viene a Santiago. Esa dicen que de ustedes. Sí, dicen que de nosotros. Por eso no es bueno utilizarla. Por eso es que yo estoy pidiendo. Señores, vayan a ver. Pero yo les voy a decir lo siguiente. En toda América Latina, 19 elecciones han perdido todos los gobiernos. Con la comida cara, no hay posibilidad de que la gente esté contenta. Ustedes quieren que la gente esté infeliz en los barrios y digan que va a votar por el PRM. Si le han subido todos los artículos de consumo básicos con los que la gente se alimenta. No solamente la comida, le subieron los medicamentos de forma alamante. Le suben los materiales de construcción. Le suben la tarifa eléctrica de forma abusiva. Le suben los intereses de los bancos. La clase media que había comprado una casita que pagaba 25 mil pesos, ahora paga 35 mil pesos. De repente. O sea, ustedes creen que la gente está contenta. El mejor termómetro es visitar las comunidades y los barrios como lo estamos haciendo nosotros en los actuales momentos. Hay un disgusto generalizado. Yo siempre pongo el ejemplo de Gurabo. Hipólito Mejía, que es, yo no diría que es santiaguero, sino guravero, había prometido convertir a Gurabo en una tacita de cristal. Y asfaltó una buena cantidad de las calles de Gurabo. Hizo un politécnico en Gurabo. Hizo algunas inversiones en Gurabo. Y perdió el 100% de las mesas. El 100% de manera abrumadora cuando en el 2004 compitió. ¿Por qué razón? Porque el mismo que le asfaltó la calle, la gente que se sentía incontenta porque le asfaltó la calle, fue el que le destruyó sus condiciones materiales de existencia. Fue el que le aumentó el huevo, le aumentó el azúcar, le aumentó el arroz, le aumentó el aceite. Y eso, a esto este gobierno, pero a la enésima potencia ha hecho este gobierno. Ni siquiera los niveles que lo hizo Hipólito Mejía, el aumento de los precios. Lo que está ocurriendo en la República Dominicana en los actuales momentos es peor. Es peor, es alarmante. La gente no está contenta. Yo veo una encuesta que hacen para, de comedia, de chiste, y para que venga un necio e intervenga en la entrevista y provoque al que están entrevistando en la calle. La gente lo ve. Pero la entrevista comienza diciéndole a la gente, ¿cómo está la situación del país? Señores, es una comedia. La persona no sabe que es objeto de una comedia al que están entrevistando. Y todo el mundo plantea su queja. No hay forma de que nadie esté contento. Si usted recibe algo directo del gobierno, está a veces no contento, sino obligado a decir que está bien. Bueno, vamos a publicidad. Vamos a publicidad. Seguimos disfrutando del café aquí y ya volvemos con Demósteres Martínez. Es nuestro invitado. Es el candidato oficial de la Fuerza del Pueblo a la Senaduría Provincia de Santiago. Gracias. 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 ¿Solamente encuesta o asesoría? No, no, y asesoría también. Asesoría. La encuesta es una parte para poder dirigir los trabajos que se van realizando. Yo también ya tengo unas personas que nos trabajan el tema de la encuesta local de Santiago que van a comenzar desde ahora. Ya han hecho unos primeros levantamientos que estamos esperando tabulaciones. Pero más que la parte cuantitativa, es la parte cualitativa que es la que nos ayuda a construir el discurso, ver las necesidades de la gente, etc. Pero con esta firma del Grupo de Chicago, nosotros examinamos. No son encuestas para publicar. Si no la publican ellos, no la podemos publicar nosotros. Pero nos sirven de herramienta de trabajo para ver lo que está ocurriendo en el país. Y nosotros lo que observamos es que el PRM ha estado, yo diría no solo el PRM, yo diría que en sentido general ha habido un estancamiento en los últimos meses y el PRM se mueve entre el 38 y el 41 por ciento y nosotros entre el 35 y el 38 por ciento. En estos levantamientos que hemos hecho, me refiero a los últimos meses, lo vemos mensualmente, todos estos resultados. Pero son, como le decía, herramientas de trabajo. No podemos hacer una publicación, al menos que no lo hagan ellos mismos, el Grupo de Chicago, no podemos utilizar esa herramienta. Pero, como le decía, para nosotros es muy importante lo que estamos observando en los contactos con los barrios y las manifestaciones de protesta incluso que hay ya en la sociedad en términos general. Y cosas que pasan. Hasta uno ver el metro chocar. Y nosotros vemos el metro que fue porque han cambiado los técnicos, que no debieron. Pero lo vimos también con la pérdida que sufrió la República Dominicana. Multimillonaria, muchísimos productores de cerdo se fueron a la quiebra. Cuando llegó este gobierno, cambió todos los técnicos a nivel de agricultura y con la fiebre porcina en sus buenas, en sus anchas, no supieron manejarla. Y muchos productores nacionales se fueron a la quiebra total, desaparecieron porque hubo que sacrificar a los cerdos en la República Dominicana. ¿Entienden que no ha habido una buena política y gestión en el área agrícola y ganadera? Yo podría decirles que en ninguna área. Este gobierno se quema en todas las áreas. Tómenlo por educación. En materia agrícola, vamos a tomar esa primero que me la mencionas adelante. En materia de agricultura, este gobierno ha sido un fracaso. ¿Cómo están los rubros en la República Dominicana? El precio de los artículos que se consumen en el país, producidos en los campos. Un desastre total. Acuérdense del plan Siembra que anunció el gobierno dominicano, con el cual se sembrarían 370 mil tareas. Le estoy hablando a principios de gobierno de hace tres años, que incluía plátano, yuca para abaratar los costos. Ese plan Siembra nombraron como director ejecutivo del mismo a Faña, al ingeniero Faña, muy conocido. Entonces, Faña mismo renuncia año y pico después de estar al frente de ese programa porque no le dieron un solo peso. Pero lo de Faña fue otra cosa. No, después que él tuvo, después que él tuvo el problema judicial. Un asunto ético ahí. Ético, no. Después de eso, que recibió una sentencia favorable, entonces el gobierno los reincorpora de nuevo y le dio la función de director ejecutivo del programa Siembra a él. Él renuncia del programa Siembra. Ya yo no me estoy refiriendo a la parte personal de él, que hubo una acusación de acoso. No, me estoy refiriendo a él como funcionario. No me toca a mí juzgarlo a él de otra manera. Entonces, a él como funcionario renunció públicamente. Eso está en los medios. Búsquenlo, busquen en Google ahora mismo lo que no están viendo. Faña renuncia como director ejecutivo del programa Siembra y le va a salir. Porque no le dieron un peso. ¿Dónde está Siembra? ¿Dónde está el programa del gobierno? Ese programa Siembra hizo Luis Abinader un acto en el Palacio Nacional que se gastaron millones de pesos para anunciarle al país que el programa Siembra iba a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos porque iba a abaratar los costos. Desapareció el programa Siembra. No hay nada. ¿Qué pasó con el programa anunciado del Palacio Nacional con millones de pesos también en su anuncio? Del campo al colmado. Para obviar los intermediarios. Se decía que los intermediarios, la intermediación era el que aumentaba los productos. Si en el campo un plátano se producía a 10 pesos, finalmente llegaba a 20 pesos al consumidor. Entonces vamos a obviar al intermediario. Y el gobierno anuncia el programa público del campo al colmado. ¿Qué pasó con eso? Hace un año que lo anunció. Nada. No ha llegado el primer rulo, el primer guineo del campo al colmado. Es un fracaso total. Entonces este gobierno se le ha ido todo en la mano en materia de agricultura. Y yo le he dicho que ha sido una, y Leonel lo ha dicho, hay un problema de gerencia en este gobierno. No saben gerenciar. El presidente pone muchísimos temas que después se quedan en el aire. ¿Qué ha pasado con el programa de inglés por inmersión del gobierno que lo creó Leonel Fernández? Y luego este gobierno, en el año, en enero del 2022, el ministro de educación anuncia el programa de inglés para el bachillerato, que es diferente a inglés por inmersión. Tres meses después, en marzo, el presidente desde el palacio parece que le pareció interesante la idea de inglés para los bachilleres y anuncia con un nombre diferente desde el palacio nacional la creación del programa de inglés, con un nombre en inglés que le pusieron para que los estudiantes aprendan inglés. ¿Dónde está ese programa? Seis meses después, los técnicos que fueron buscados para eso denunciaron que no le pagaron un centavo, que el programa nunca se puso en ejecución. Esto es mencionarlo en un programa en educación. Han anunciado el programa Parquéate Bien, que está contemplado en la ley. No debe ser un programa. ¿Qué ha pasado con eso? Parquéate Bien, un plan piloto de tres calles de la capital. ¿Dónde está eso que debe implementarse en la provincia de Santiago? Vimos al ministro de Interior y Policía hace tres meses venir a Santiago con el programa de vuelta al barrio. Hace tres meses, un fin de semana, se fueron. ¿Dónde está ese programa? En Santiago. No es de vuelta al barrio. Es que no salgan de los barrios. O sea, el gobierno no sabe gerenciar las diferentes instancias. Si la mencionamos una por una, ahora estamos teniendo problemas de salud con el dengue. Las familias tienen mucha preocupación con este tema. Usted lo agarra, mire, ministerio por ministerio. Usted agarra la tarjeta Solidaridad que funcionaba perfectamente bien. Eso no había problema. Ahora duran hasta tres meses para la gente cobrar su dinero y se perdieron 400 millones de pesos que nunca se había perdido un centavo de este programa. Entonces, usted agarra el metro. Que dos metros choquen por primera vez en la historia de 14 años que tiene el metro funcionando. Eso no había pasado. Pero fue un problema humano, técnico, que permitió que esto pase y colapsara. Pero se puede acusar el gobierno de eso. Claro. El gobierno fue el que canceló a los técnicos por los cuales se casó unos meses. Habían protesta, paralización del metro, porque estaban cancelando todos los técnicos que habían recibido la formación adecuada para el manejo de este tipo de aparatos. Eso pasa hasta en las mejores familias. Demóstenle. Prácticamente en todos los países del mundo... Le pasa el BRM. Casi en todos los países del mundo que tienen metro, en su historia tienen algún accidente ferroviario de ese tipo. Y este fue por un problema técnico porque sacaron las personas que tenían la calificación para manejar estos aparatos y antes de sustituirlos no prepararon la gente que lo iban a sustituir. Es sencillamente como eso. Como le mencioné, la fiebre porcina. Usted me podrá decir lo mismo. En muchos países llega la fiebre porcina. Pero había un grupo de técnicos que la tenían controlada. Esos técnicos fueron sacados. Automáticamente llegaron las nuevas autoridades. Y eso pasó con el metro. Ahí hay un audio de un joven conversando con el presidente. Luis Abinadel. Y le advertía que el tren, el metro, podrían colisionar si no teníamos personas expertas en el manejo. Decía ese joven, le decía al presidente en el audio que está circulando. Mire, presidente. Aquí hasta los conserjes tienen una función porque van aprendiendo el funcionamiento, el lenguaje. Por diferentes razones, un metro se puede retrasar 10 segundos, pero eso tienen que saberlo. Lo demás que están operando los otros aparatos. Y tiene que haber una conexión y una tecnificación en esa materia. Pero lamentablemente esa fue la causa de sustituir a estas personas que estaban al frente y que manejaban de manera correcta el metro. Incluso muchos de estos fueron entrenados fuera de República Dominicana. Creo que en Francia se mandaron a un grupo para... Así es. Por un tiempo. Yo quiero retomar el tema de las asesorías de Móstenes porque yo sé que muchos asesores que han traído aquí han fracasado porque no conocen la idiosincrasia. Aquí la gente trabaja más, funciona más con el clientelismo. Fuera del país, nivel educativo mucho más alto. La gente tiene más conciencia para el voto. Pero qué tan difícil es para un extranjero poder manejar una campaña adecuada y sobre todo llevar a un candidato por la puerta ancha. Sí, obviamente esa es una diferencia importante, Fran, que tú mencionas. Muchas personas que tienen una cultura diferente, que ha sido existoso en otros países en campaña, aquí nos encontramos con realidad diferente. Incluso hasta de cómo hacer la campaña. Mucha gente se sorprende que nosotros hacemos caravana, que hacemos mítines con tanta frecuencia, que llenamos todos los potes de luz de afiches. O sea, un asunto completamente diferente. Lo que se hace en esos casos es que se coloca una contrapartida local, de asesoramiento local, al que viene del extranjero con algunas ideas novedosas que pueden contribuir al éxito de una campaña. Entonces uno aplatana esas ideas tan... Globalizadas. Tan organizadas que nos traen y logramos entonces hacer una química para saber que en la República Dominicana hay a veces diferencias, hay matices que son importantes y que hay que tomar en consideración. Demóselo, tú has sido un servidor del Estado, ha estado trabajando con el órgano de este país que trabaja en hacer las leyes. Él has sido representante por la fuerza del pueblo con los equipos internacionales, por lo que el tema de la ley migratoria, los temas internacionales, lo manejas muy bien y ahora aspiras a ser senador de la República. Por Santiago, pero de la República. Dominicana, ¿qué opinión te merece el modo en que el gobierno ha estado manejando la situación, el conflicto bilateral con Haití por la construcción del canal? Bueno, hay varios elementos que ver con el tema de Haití. Lo primero es que la fuerza del pueblo ha comunicado formalmente nuestra exposición de que la República Dominicana es un país libre, independiente, que tiene su propia autodeterminación como pueblo y que ninguna otra nación puede bajarnos orientaciones a la República Dominicana y que nosotros nos obedecemos, obedecemos al pueblo dominicano. Tenemos un compromiso con preservar la patria dominicana, preservar nuestra frontera, preservar nuestro territorio, preservar nuestra integridad como nación. Siempre nosotros estaremos de acuerdo en todas las medidas que se tomen en esa dirección. Aquí no debe haber una sola persona en la República Dominicana en condición de ilegalidad. Siempre estaremos de acuerdo que, respetando los derechos humanos, todas las personas que no estén debidamente formalizadas en el país sean excluidas. Ahora tenemos el caso del río Dajabón o río Masacre, que sirve en cierto tramo para ser frontera con Haití, la línea divisora con Haití en una parte. Sabemos por igual de que Haití ha estado utilizando o construyendo un canal para desviar las aguas del río Masacre hacia este país. Esto es violatorio al artículo 10 del tratado de 1929 que hicimos de división entre República Dominicana y Haití, que fue el último. Ya en el 36 había unos intentos, luego en el 39 fue el último. Eso viola, obviamente, no solamente el pacto de 1929, sino que también viola los pactos internacionales que en materia de división de países se ha establecido a nivel general. Haití ha dicho, no somos nosotros como país que estamos haciendo esto, sino una empresa privada. Y nosotros como país nos hemos declarado incompetentes, dicen los haitianos, se han declarado incompetentes porque hay una situación de ingobernabilidad en esa nación para poder detener esa obra que se está haciendo. La República Dominicana tiene que intentar frenar eso por cualquier vía. Nosotros siempre vamos a respaldar todas las medidas que intenten lesionar el interés de la República Dominicana y esa obra intenta lesionar el interés de los dominicanos. ¿Y en qué sentido? Porque es una toma de agua, aparentemente. Y nos informan a nosotros que la República Dominicana tiene 11 tomas de agua de diferentes canales desde ese mismo río. Y es un río que compartimos. Bueno, no es una toma de agua, es una desviación del río prácticamente. Por ahí no cabe un río. Lo que ellos están haciendo, claro, y además debe hacerse, debe hacerse... Pero tú has visto, Demóstenes, el lecho de lo que se está haciendo. Por ahí no cabe un río. Pero se trata de un desvío del cauce de una parte del río. Están manejando estas aguas para este lado. El gobierno sí debe ser coherente en su posición. Nosotros qué observamos en relación al gobierno de que, bueno, hay que defender la patria. Ahora, tampoco no podemos exagerar. Después el presidente se ha preocupado, después que mandó el helicóptero, que dio una sensación de que estábamos en guerra. Cuando el mismo gobierno reconoce que es una empresa privada de Haití, que no es el gobierno haitiano, etc. Entonces da una sensación de guerra. Entonces el mensaje internacional ha afectado el turismo. O sea, mucha gente dice, a República Dominicana no. Hay una guerra con Haití. Miren los helicópteros, miren vehículos de guerra que se están movilizando hacia la zona. El presidente entiende que hay que cerrar la frontera. Bien, el gobierno tiene, digamos, el monopolio de la decisión de qué medidas tomar. Entiende que son las correctas. Bien, eso afecta el comercio. Obviamente, entre los dos países. La República Dominicana tiene un comercio con Haití, el más grande, a nivel internacional. Después es que sigue Estados Unidos. El primero es con Haití que tenemos. Y eso, yo estaba en Pueblo Nuevo ayer y me di cuenta con un zapatero de Pueblo Nuevo que le pregunto, ¿y cómo está la cosa? Me dicen, mal, porque la mayoría de los zapatos que yo fabrico es para venderlo en Haití y está todo frenado. O sea, le afecta a los dominicanos. Hay que buscar alguna manera de regularizar este tema. Pero nunca lesionando el interés nacional. El gobierno debe dar unas señales más claras y transparentes con el tema de Haití. En el 2021, el gobierno firma, a través del Ministerio de Relaciones Internacionales, firma un comunicado de entendimiento con Haití donde dice que eso no se trata de un desvío del río, que todo está bien. Y ahora, de repente, manda hasta helicóptero para la frontera. Hay una incoherencia del gobierno. Bueno, la incoherencia es electoral. La incoherencia se llama rescate RD. El presidente Luis Abinader siente que tiene que buscar espacio y siempre usa el tema haitiano para tratar de unificar a la sociedad dominicana, que vamos a estar unificada en torno a este tema. No es la primera vez que el presidente Luis Abinader manda esas mismas tropas a la frontera con Haití. Lo mandó en el 2021. También, en noviembre del 2021, manda 12.000 efectivos militares, helicópteros, vehículos de guerra. La razón no era el río. La razón era el trasiego de combustible y que las bandas que estaban en Haití no cruzaran para acá. Pero envía eso. En un momento, el presidente se vio contra la espada y la pared en la República Dominicana por la tanda de apagones que estaban ocurriendo en el país. Faltaba una semana para el 27 de febrero para su discurso y él no quería llegar a ese discurso en baja. Y una semana antes del 27 de febrero, cuando tiene que hablarle al país esa semana antes, entonces él hace una locución al país. Una semana antes del 27 de febrero se dirige al país para anunciar la construcción del muro que iba a estar listo en nueve meses, dijo el presidente. De eso ya hace un año y diez meses. Y no es un muro, es una valla con malla ciclónica que ya ustedes vieron que es fácil de vulnerar. Entonces, en otro momento se vio apretado y declara que ciertas personas no pueden entrar a territorio dominicano para que veamos el tema haitiano. Él les recurre mucho a esto. Proteger la frontera es su deber y lo saludamos. Exagerar para hacer aparentar que estamos protegiendo la madre de la cuenta, yo creo que tenemos que tomar algún tipo de salida diferente usando los mecanismos diplomáticos que tenemos en nuestras manos. Terminamos, terminamos. No, quedan muchas preguntas, pero... Gracias, gracias Demósteres por darnos parte de su tiempo tan agotador debido a la jornada que tuviste el fin de semana pasado, recién terminado. Gracias a ustedes por acompañarnos. Demósteres Martínez es candidato a senador de la Fuerza del Pueblo, Provincia Santiago. Con él hemos conversado en este café de Diario 55. En nombre de Lenis Tejala, Betancur, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Recuerden esta noche a las 7, elecciones 2024. Mañana, después de la misa, aquí nos juntamos una vez más. Gracias por acompañarnos. Gracias.